Bueno, para mí va a ser todo un desafío hacer este viajecito porque, bueno, manejé alguna vez ya más o menos 1.500 kilómetros un total, sí, más o menos 1.600 kilómetros ida y vuelta desde Florida hice todo un recorrido pero nunca esta magnitud de 2.500 kilómetros Bueno, ahí tengo Entonces, yo tengo que hacer comenzamos acá cuando llegamos en avión y vamos, vamos recorriendo, vamos, vamos, vamos hasta llegar a New York pero en el medio tenemos varios puntos donde vamos a ir parando algunos son obligatorios y otros simplemente son para divertirse pero tenemos, a ver, desde acá que es Florida hasta acá New York ¿Sí? Bueno, entonces en total son más o menos 2.500 kilómetros de viaje y lo haces de una sin dormir ni nada son aproximadamente 24 horas es decir, un día pero lo que tengo que hacer es viajar, qué sé yo, acá por ejemplo a Orlando nos quedamos en Orlando una noche en cada lugar una noche y hacer trayectos levantarse bien temprano y hacer trayectos de 3 horas entonces vamos, viajamos nos quedamos una noche en un lugar qué sé yo después tenemos que más o menos la mitad creo que queda Virginia un lugar donde tenemos que visitar después tenemos varios así lugares donde hay que conocer, explorar y bueno y ver más o menos así esto es mi organización mental hasta llegar a New York New York City que esperan varias aventuras lo que sería bueno es que digan ya sea en Facebook en Instagram en los comentarios a ver qué lugares tenemos que visitar que ustedes hayan tenido la experiencia y que hay que conocer algunos que por ahí no sean tan conocidos vamos a meternos así en pueblitos lugares que no son tan turísticos hay otros que sí tienen cierto que algunos conocen está Tampa después sí o sí vamos a pasar por Georgia y Atlanta Virginia después tenemos también puede ser Carolina del Norte creo que Sabana está antes ni bien salís ya de Florida y tenés eso para conocer tenés también Carolina del Norte del Sur después también Delaware que es otro otro lugar después tenés a ver Pensilvania si querés desviarte y ya llegas ahí a New York y ahí tenés bueno todos los alrededores Manhattan Brooklyn Harlem el Bronx y todos los barrios a eso vamos a ir viendo que visitamos el barrio italiano chino Little Italy que le dicen etcétera y otra cosa bueno es ver los lugares así que tengan que ver con la gastronomía hay varios puntos que también quiero ver hay varias playas interesantes para mostrar que no solamente Miami Beach es la única playa que hay que ver así que tenemos eso también las comidas hay lugares que tienen sus caminos o rutas o paseos donde están todas la parte gastronómica cervecería y demás también vamos a mostrar esas cosas que a todos les interesa para visitar después si conocen nuevamente algo en alguno de los estados esto que estuve nombrando me dicen y bueno vamos a ir viendo y e y y i